Solo lo mejor se vive aquí, sobre la cancha. Buenas, yo he estado analizando mucho de la parte personal y profesional el fútbol mexicano. Creo que es un fútbol muy competitivo, que se juega de una manera muy intensa. Creo que mi característica es eso, algo similar. Me gusta chocar, meter y cuando toca jugar con la pelotica también juego mucho. Me defino en varias posiciones dentro de la cancha, como delante de marca, lateral y central. Creo que con todas mis condiciones aportaré mucho al club. Solo aquí se vivió lo mejor, sobre la cancha.